Muy pero muy pero muy buenas Nachos comunidad, espero que estén muy pero muy bien En el día de hoy vamos a estar finalizando con algunas análisis particulares de criptomonedas Me parece muy destallante trabajar en el día de hoy, ¿por qué? Porque vamos a sumar aparte de esto, algunos tips más que me parece que hay que tener en consideración Que está bueno repasar en este momento donde bueno, podemos ver un mercado en baja Por lo cual, si querés saber esto y muchísimo más, me parece que este es tu canal Te voy a estar pidiendo que te suscribas al canal, like también la campana Me parece que con eso es más que suficiente Les digo más todavía, se pueden sumar tanto en Instagram, se pueden sumar en Twitter Si no nos pueden, se pueden sumar al grupo privado en Telegram, ¿sí? Estamos trabajando en un grupo privado, cuando estamos fuera de YouTube Trabajamos por ahí, concisos y directos con información exclusiva Análisis particulares con respuestas prioritarias Respuestas que no podemos dar en canales públicos, lo vas a tener ahí Asesorías particulares o personalizadas también lo vas a poder conseguir ¿De qué manera? Bueno, y si te querés sumar Nos podés mandar un mail a Invertito Oficial Es un mail, es un Gmail, está a mi derecha Lo vas a conseguir a medida de que vas viendo el video y demás Bueno, a ver, día de hoy ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Ya dijimos acá, fundamentalmente DOT, vamos con DOT a nivel tanto diario como 4 horas que me pidieron Yo insisto antes de avanzar y esto es importante Para aquellos que no conocen y demás Yo te voy a pasar mi experiencia en el mercado y demás A ver, en estos momentos justamente lo primordial es ver BTC No importa el gráfico que vos veas de 4 horas Esto es para abajo y por lo general va a ser así Entonces es muy, es como medio, sería el pedo ver gráficos de 4 horas Insisto en esto Porque BTC está mostrando cosas Y esas cosas son las que uno tiene que tomar por lo menos como parate Para poder trabajar otras criptomonedas ¿Entiendes? Espero que sí Bueno, dicho esto, vamos a trabajar acá Pero bueno, por lo menos con el diario Por encima de la media Fíjate cómo disminuyen fuerza Pendiente, negativa Yo, sin embargo, y con todo esto que tenemos Yo te voy a dejar que esto es alcista todavía DOT sigue siendo alcista Y que la zona de oportunidad es acá De hecho, fíjate todo ese mechón que tenías ahí Mirá, no es casualidad que las órdenes de compra estén ahí Porque saben que es la zona Ahora, en estos momentos hay que tener toda la precaución Porque que sea la zona no quiere decir que vos tengas que también comprar en estos momentos Porque no todo nos dice que esta ya es la zona para comprar y nos vamos para arriba Mucho cuidado con esto ¿Se entiende? Yo te voy a dejar que zona, sí, es la zona Pero, pero con todo el riesgo que acá para esto Y después lo vas a ver en 4 horas Yo te voy a decir por experiencia y por estrategia Que esto es zona de ahí y obviamente para luego seguir subiendo Pero cuidado, tiene su riesgo ahora Insisto con eso Muy bien, gráfico de 4 horas Bueno, y acá vemos por qué ¿Se entiende? Mirá, mirá esto Por debajo ahora está ¿Se entiende? Cuidado Mucho cuidado Pendiente, negativa Acá lo ves más con fuerza todavía Esto es para disminuir ¿Se entiende? ¿Y cómo lo vamos a poder confirmar? Bueno, cuando toque acá Y vaya por acá ¿Sí? Así que mucho cuidado por lo menos con DOT En lo que tenemos ya A nivel de 4 horas Yo no estaría trabajando en ninguna ALCO A nivel de 4 horas Si vos querés acumular y demás Es distinto De hecho te dice sobreventa ¿Eh? Así que es una opción No te digo que no Cada uno tomará sus decisiones ¿Sí? Bien Por lo menos eso es lo que tenemos con DOT Vamos a trabajar también con otra criptomoneda Y esta va a ser la última Porque insisto Hay que estar más cautelosos que andar Hay momentos que uno no tiene que empezar a operar el mercado Y eso lo tiene que saber ¿Y por qué? Porque Maná nos dice que estamos por encima de la media Porque fíjate como plancha la fuerza Fíjate que disminuyó igual un poco Fíjate que ahora hay debilidad Cuidado con Maná Empieza a haber debilidad en el diario Y tenemos todavía pendiente positiva Esto quiere decir que sigue siendo alcista Pero ojo que ya no viene con el mismo ritmo Así que mucho cuidado por lo menos a nivel diario Vos querés una oportunidad de compra Y bueno Sobre la media sería la mejor opción Dos dólares Uno noventa Lo que vos quieras Me parece una muy buena alternativa No quiere decir que esté mal acá Simplemente si vos querés lo ideal Y bueno Me parece acá Genial Simplemente eso La idea de trabajar esto Y analizarlo Y trabajarlo Y proyectar Que acá hacemos eso Es que no compres acá Porque mirá todo lo que tenés que sufrir Por así decirlo Vamos a un gráfico de cuatro horas A ver Bueno viste Por eso en cuatro horas Nosotros hablamos de un rango ¿Sí? ¿Te acordás? Ahora está por debajo Está por debajo Fíjate como bajó en fuerza Fíjate que hay una pendiente negativa Así que mucho cuidado Yo te lo voy a dejar con rango Pero con posibilidad de disminución también Porque teniendo en cuenta todo esto Esto es para abajo Posiblemente Así que Mucho cuidado por lo menos para trabajar maná Yo te lo dejo Con ciso directo Proyección Rango con disminución Como fue en su momento Shiva No quiero decir que sea desplomar Simplemente La proyección que tenemos de acá En un gráfico de cuatro horas Bueno comunidad Me parece que por el día de hoy Estamos bastante bien Espero les haya sumado un montón La información que los nutra Esa es la idea Si quieren saber esto y muchísimo más Este Es su canal Lo único que les voy a estar pidiendo Es que se suscriban Like Like, like también La campana Me parece que con eso Es más que suficiente Se pueden sumar en Instagram Se pueden sumar en Twitter Nos pueden ubicar Lo tienen a mi derecha Y si no Y si quieren participar Del grupo privado que tenemos Con información exclusiva Análisis particulares Y demás Lo van a poder conseguir ahí Respuestas prioritarias O alguna asesoría personalizada También te estamos empezando A trabajar de esa manera Si no te agrada el grupo Bueno Lo puedes trabajar directamente Con nosotros ¿De qué manera? Nos mandas un mail A Invertite Oficial Lo tenés a mi derecha Lo vas a tener A tu izquierda Y bueno En la descripción también De este video Me despido Y nos vemos seguramente El día de mañana Chau